En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos de ambos canales, Maranata y Santa Alianza de Religiosas, en estos días tremendos en donde se está produciendo la masacre de niños, mujeres, pueblos o población civil, sobre todo de las que están en la franja de Gaza, hoy nos hemos enterado de la masacre cometida contra el hospital de Gaza. Terrible. Pues es necesario que advirtamos el juego que está detrás de todo esto. Y me voy a tomar el tiempo, tanto en este video como en el próximo, Dios mediante, para aclarar una serie de cuestiones, porque se trata ni más ni menos que de despertar el otro brazo de lo que se llama el nuevo orden mundial. Nada menos que la injerencia directa de Rusia y China, sobre todo lo que se busca es esto. Recordemos que el nuevo orden mundial ha dejado de ser ya unipolar con la hegemonía de Estados Unidos, es lo que se quiere terminar de destruir, digamos así, para pasar al nuevo orden mundial multipolar, que estaría representado sobre todo por China, nada menos, a la cabeza de esta gobernanza mundial. Lo cual está siendo impulsado desde hace décadas ya, y sobre todo en este último tiempo, nada menos que por Klaus Schwab, en su foro económico mundial, que lo viene diciendo abiertamente, proponiendo a China como el modelo a seguir por todas las naciones. Y proponiendo que sea China la regente de esta gobernanza mundial que desean instaurar. Vamos a ver un poquito cómo entra a jugar Rusia y sobre todo el Congreso Fundacional del Movimiento Internacional de Rusófilos. Y acá tengo que agradecer mucho a una seguidora del canal Maranata, que hace unos meses que me ha mandado este material tan importante, y que, bueno, vemos que es necesario darlo a conocer ahora, porque lo que se está intentando hacer con estos ataques a la Franja de Gaza es nada menos que despertar a Rusia y a China y dar comienzo a esta última fase del control mundial. En el mes de marzo de este año, 2023, en Moscú, se realizó el primer Congreso Internacional de Rusófilos, al que asistieron representantes de más de 40 naciones de Hispanoamérica, atención, Hispanoamérica, Asia y África. Fue inaugurado por el ministro de Asuntos Exteriores, Sergey Lavrov, que leyó un mensaje de Vladimir Putin expresando el agradecimiento a los que están profesando este amor por Rusia. Es el amor por Rusia, su historia, su cultura, el interés por todo lo relacionado con Rusia, lo que une a los participantes del Congreso. Habló también el patriarca Kirill de Moscú y de toda Rusia, haciendo hincapié sobre los graves peligros ante los que se ve la comunidad universal a causa del globalismo. Atacan ellos el globalismo de lo que son parte de otro modo. Hablando, por supuesto, de la sociedad moderna y de Occidente, los mares de Occidente, el laicismo militante, el relativismo moral, en fin, lo que se está proponiendo es el resurgimiento de una Rusia del ortodoxo, sobre todo de la parte religiosa, de la iglesia ortodoxa rusa, que sería la portavoz del legítimo y verdadero cristianismo. debemos decir también que hay grandes personalidades, importantes personalidades, del campo, sí, aún del campo católico tradicional o pseudo tradicional, que se están aliando con esta visión. fíjense ustedes en los conceptos que utilizan lo que se usó en este primer congreso fundacional de rusófilos, por ejemplo, dice, el congreso eligió como presidente de este movimiento al ex parlamentario búlgaro Nikolai Malinov, quien aseguró, escuchen bien, aseguró que había llegado la hora de que las fuerzas de la luz derroten a las fuerzas de la oscuridad. Interesante porque este concepto de la luz, ser luz, los oscuros y no sé qué, andan por toda la web. Utilizan estas mismas expresiones, las fuerzas de la luz representadas, estarían representadas en este movimiento rusófilo, contra las fuerzas de la oscuridad. Uno de los más destacados asistentes a este congreso fue Pierre de Gaulle, nieto del general de Gaulle, que marcaba muy claramente el interés y la necesidad geográfica de que Europa y Francia se aliaran con Rusia. y llegó a afirmar que si Rusia pierde, Occidente perderá. Es decir, ven ustedes cómo se está catapultando la figura de Rusia como salvadora incluso de Occidente. Hay quien, no lo voy a nombrar porque es muy conocido y la verdad sinceramente no solo yo sino deseosos de que se haga un un viraje real hacia la fe católica en serio denunciando no solamente las lo que ha ocurrido en el Vaticano II sino el tema de la usurpación de la sede de Pedro a partir de la muerte del Papa Pío XII eso es clave porque es justamente la infiltración dentro de la estructura de lo que era la Iglesia Católica es clave para haber logrado todo lo que se logró la deformación doctrinal moral litúrgica en el Vaticano II hasta la fecha. Así que es necesario que quienes están impulsando este supuesto papel de Rusia como salvadora de la humanidad pues hagan el viraje completo hacia la fe católica completa. Interesante que se presentan conceptos como el de promover las relaciones de amistad con Rusia de Rusia con todos los pueblos según el principio de multipolaridad que es la mejor manera de combatir el unipolarismo globalista. Fíjense, la multipolaridad se está presentando como una panacea como el remedio para contrarrestar este unipolarismo globalista pero repetimos en realidad es parte del mismo proceso. Son como los brazos de la tenaza que van apretando y haciendo estragos. Son dos cosas, dos caras de la misma manera. Se ha llamado también en repetidas oportunidades a una acción que involucre a todos los pueblos libres rechazando con iniciativas comunes los puntos programáticos de la agenda 2030 y del gran reinicio. Habría que hacer según estas personalidades una unión de todos los pueblos libres y por supuesto se aplaude esta iniciativa rusófila como un gran remedio para el Dios. En fin, debemos saber que se trata como dijimos recién de los brazos de la tenaza. Los dos confluyen en un mismo objetivo. Me fijo si hay otro. Fíjense acá, a la cabeza de este gobierno mundial multipolar estaría entonces China. Quieren catapultar la China. Y el mismo Klaus Joab ha dicho públicamente que China es el modelo a seguir por todas las naciones. Es decir, la última etapa de este largo proceso de anticristo que estamos viviendo y que como dije en el video anterior cuando hablábamos del encuentro de formación realizado en la provincia de San Juan. El anticristo comienza la muerte del Papa Pío XII con la instauración de la usurpación vaticana y sobre todo con ese acto sacríligo de la doble misa negra en la capilla paulina y en Charleston Estados Unidos donde se ha entronizado a Satanás nada menos y con Pablo VI a la cabeza dar origen se ha dado origen a la iglesia universal del hombre todo eso es el anticristo hasta la actualidad quienes han ocupado el trono de Pedro usurpado desde esa época han sido otros tantos anticristos desde el campo religioso los falsos profetas el último ya sabemos que está devastando todo Bergoglio está haciendo la última operación es así entonces que el comunismo en realidad nunca ha sido vencido se ha disfrazado de otras cosas pero continúa activo y está expresado actualmente en China y esto es lo que se quiere hacer se lo quiere poner como a la cabeza de la gobernanza mundial y el objetivo final de esto ustedes preguntarán por qué está Alexander Dugin que tenemos acá el tema de Eurasia y la Rusia como el misterio de Eurasia justamente queridos hermanos porque a lo que se va aquí es nada menos que una alianza estratégica con los estados europeos y el medio oriente principalmente Irán y Rusia en este libro el misterio de Eurasia Alexander Dugin está propiciando como a Rusia como el nudo perfecto el centro el que uniría exactamente oriente y occidente con el cristianismo ruso como el más puro de todos los cristianismos y cumpliendo una misión escatológica de estar a la a la cabeza de los pueblos siguiendo presten atención a esto siguiendo los postulados de René Guenón eso es el alto iniciado el esoterismo recuerden que René Guenón fue iniciado formó parte de la orden martinista terrible una de las más luciferinas también de la iglesia gnóstica y más tarde del rito escocés antiguo y aceptado y están trabajando todos estos personajes están trabajando en el concepto de la tradición primordial que uniría a todos los pueblos falsa tradición primordial en donde nuestro Señor Jesucristo queda diluido cuando es justamente el fin de la verdadera tradición primordial la del Génesis pongo en inmestad entre ti la mujer entre su linaje y el tuyo ella te aprastará la cabeza mientras tú acechas su calcañar esta es la tradición primordial el redentor prometido y esperado por los pueblos por los descendientes de Adán luego todos los patriarcas antes diluvianos post diluvianos el pacto con Noé y cuando fracasa ya toda esta etapa de las naciones los gentiles ahí es cuando el Señor elige a la familia de Abram y a la descendencia de Abram para formar el pueblo mantenerlo incólume con la verdadera religión mientras el resto cae en el paganismo y en la idolatría más espantosa pero no para que la conserve en sí mismo sino para que lo dé a las naciones la misión del verdadero de los descendientes de Abram sino por la fe los hijos de Abram esa es la tradición primordial que tiene su su culminación en la venida del Señor y en la constitución de su cuerpo místico que es la iglesia la iglesia católica pero aquí se trata de la disolución y de un renacimiento de todas las tradiciones religiosas creadas por el hombre una unión de religiones de eso se trata una unión un sincretismo sincretismo religioso ese es el paso ese es el ideal de la agenda 2030 y es el ideal que está trabajando en forma aceleradísima Bergoglio o porque piensan que está la Pachamama y toda esa historia dando vueltas es esto sincretismo religioso adoración de la tierra es justamente están yendo a estas tradiciones desviadas que han permanecido en los pueblos hacia ahí entonces se camina esta agenda 2030 multipolar tiene como objetivo final la instauración del sincretismo religioso pero recuerden con China a la cabeza como encabezando el último gobierno la última etapa del gobierno mundial así que cuidado cuidado con los engaños cuidado tenemos que en estos momentos en que se está acelerando todo este proceso por eso el ataque los ataques y la pobre gente inocente como rehén tanto dentro de la franja de Gaza como fuera roguemos por la venida del Señor están queriendo producir gogu y mago vayamos al apocalipsis y veamos cómo terminan gogu y mago tienen los días contados y no se dan cuenta no nos dejemos engañar roguemos por la pronta venida del Señor y que en su misericordia infinita acoja a todos aquellos que están siendo masacrados en estos momentos desde hace tanto tiempo pero sobre todo en estos últimos días hoy mismo las pobres criaturas que habían buscado con sus madres y sus padres que habían buscado refugio en el hospital árabe en Gaza destruido terrible terrible las imágenes que se están mostrando que el Señor tenga misericordia de todos ellos y que venga pronto su reino ven Señor Jesús Maranata ven Señor Jesús en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén y del Espíritu Santo Amén